En la hiela al lado, 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 en la hiela al lado Oye, parece que la panuncia, oye, me notas una cosa buena, una alegría Oye, los caracoles, esos ojodichas, oye, que cruzaron esos mareos O la hiela ala ala ala, para curar con los males Oye, este es el... Oye, este es el... Oye, este es el... Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro Si al mirar la noche termina y te anudas al centro Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro Si al final la noche termina y te anudas al centro Échale tierra al acontecimiento Que en el camino van a crecer piedras antes que amanezca Y dale rueda, 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 rueda las ideas que tienen luz roja en la cabeza Ten cuidado que la modernidad te usa como pieza de vestir Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro Si al mirar la noche termina y te anudas al centro Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro Si al final de la noche termina y te anudas al centro El enchilado viene llegando Una chile y un guaguanco Se está amando Viene el homesuit de la timbala ayer Y los ancestros cruzan la calle Óigame No están solos Los caminos no se hicieron solos Óigame No están solos Los caminos no se hicieron 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 solos ¡Gracias por ver el video!